Bueno, domingo, tenía estos calamares que los quería haber hecho rellenos de langostinos pero es un poco tarde, no me va a dar tiempo entonces los voy a hacer en su tinta, simplemente los calamares troceados en su tinta y le pondremos luego al final los langostinos quedará muy bien, o sea, lo único que lleva menos trabajo para hacerlos ya veis que calamares más majos pues ahora voy a limpiarlos en este tutorial, desde luego no voy a decir cómo hay que limpiar los calamares porque si no me va a extender un montón el que sepa, que los limpie el que no, que mire un tutorial de Youtube y si no, pues a lo mejor todos tenéis suegra o tenéis madre que muy gustosa lo limpiará la mujer no vamos para allá ya tenemos aquí los ingredientes, como veis, los calamares limpios emplearemos para la salsa una cebolla, ajo, puerro, zanahoria las cáscaras de los langostinos que como eran para rellenar pues tampoco es que sean muy grandes porque los iba a trocear, así los echaré enteros una pastilla de caldo una hoja de laurel dos o tres rebanadas de pan aceite coña para flambear y sal bueno, voy dándole a todo esto lo dejo todo picado y arrancamos bueno, tenemos las verduras cortadas como veis, las he cortado en trozos grandes porque luego lo pasaremos solo por la batidora la zanahoria tampoco la he pelado le he quitado la parte de arriba y lo de abajo y luego la he lavado bien la vara y la echaremos así luego lo batiremos, lo pasaremos con el chino pues tampoco hace falta nada ya tengo aquí el aceite caliente y lo primero que vamos a hacer es echar las cáscaras de los langostinos que crepiten bien le vamos a poner un chino rico de sal y que se suelten a su vez como podéis observar esto es todo donde vamos a hacer los chipidones un poco de aceite y el pan para que se toste también porque eso no se espesará la salsa bueno, que se tosten bien las cabezas y los o sea, las cabezas y las cáscaras de la pamba y cuando esté tostado le pondremos las verduras y bajaremos el fuego porque me interesa que las verduras también se tosten pero no con este fuego aquí por ejemplo lo tengo alto lo pondré sobre el censo por ahí pero esto sí, se sigue se tostar bien esta vez y estafándolas para que vayan soltando todos los jugos y que los quedaran aquí en la cacerola bueno, ahora seguiremos una vez rehogadas las verduras como podéis ver le voy a subir el fuego al ocho y medio y le voy a subir también el fuego al pan tostado que lo tengo ahí que ya está hecho lo voy a quitar vale aquí le echamos un bolsillo de coñac apagamos la campana y le metemos fuego muy bien le bajamos el fuego ya al seis y ya le podemos echar el agua para la cocción tampoco mucha porque luego si quieres ya añadiremos una poca nos tiene que salir una buena salsa y mientras para que veáis donde tengo la sartén russiente tanto la sepia como el calamar hay que echarlo para que salga bueno, fuera de cámara he añadido dos bolsicas de tinta de calamar como veis esto ya tiene el color muy oscuro también he puesto dos rebanadas de pan y la hoja de laurel no sé si la había metido antes vamos a dejarlo esto unos 20 minutos para cocinar y ya tengo todos los calamares pasados por la plancha así pierden la fuerza y luego se guisaran mucho mejor tenéis que hacerlo tanto con el calamar como con la sepia sobre un comentario que he hecho antes ahora me he acordado sobre si sobre todo decírselo que los limpie la madre o la suegra si la tenéis pero al marido no bueno o sea pero a la mujer no entonces viceversa o sea si la que cocina es la mujer que tengo seguidoras que le mando los videos como hay muchas mujeres desde luego al marido no se os ocurra decírsele o sea déjalo prefiero que los echéis con piel y todo que no que le digáis al pobre marido que limpie los calamares venga a ver como seguimos con la salsa y vamos a por ello siguiente paso he triturado todo con la batidora como veis tengo ahí todo el fume yo generalmente lo paso por el chino pero aprovechando y hablando de los chinos que han abierto pues he pasado hoy y he comprado un colador grande que me viene bien con un con un bol que tengo entonces como no todos tenéis chino pues bueno pues vamos a hacerlo con el colador ya veréis que fácil mira que color y que textura tiene la salsa esta no obstante veréis que no hay una rebanada de pan que esa si por casualidad me saliese la salsa muy clara que no creo pues siempre la podemos majar en un mortero y añadirla al guiso bueno pues cuelo esta salsa bueno os voy a enseñar como porque esto es bien sencillo con este colador grande ves unos movimientos y va filtrando toda la salsa y deja dejar ahí todas las verduras voy a hacerlo una vez y el resto o movimiento lateral o movimiento circular veis conforme van volándole pues me van quedando los restos venga corto que no quiero que se me haga el video muy largo este es el resultado después de haberlo colado hombre y de haber limpiado un buen trozo que se mancha con la tinta esta de las narices he puesto los calamares en la tortera y ahora vamos a echar la salsa la salsa que los cubra aunque me sobre no pasa nada porque por ejemplo si mañana paso los caliento pues siempre bueno es que le voy a poner toda porque luego esta salsa como está buena esta forma de los calamares es se pone un boque de arroz o un poco de pasta si queréis espagueti o queréis macarrones y luego se le echa dos cucharones menos por encima y esto está impresionante hay que probarlos vais cogiendo no cogéis los dos grandes cogéis los pequeños y razonéis que los grandes les cuesta un poco más porque si los probéis muchas veces y cogéis los grandes pues igual quedan pocos entonces cuando prácticamente esté hecho lo único que hay que hacer es pues echar los langostinos en este caso les echamos un poquico de sal los metemos ahí y eso es en un minuto con el calor que tiene están hechos bueno vamos a dejarle que hierva esto ponemos la tapadera y que tenga caña ya le hemos dado una media hora o por ahí yo para mi están bien daros cuenta que el calamar como los cefalópedos el pulpo etcétera etcétera pues ves la salsa vamos a echarle la tostada esa para que quede más espesa veremos a ver mañana porque esto cuando se mete la nevera y los guisos tienen que coger fuerza pues espesa la mala salsa y no obstante bueno aquí tengo ya los langostinos vamos a echarles un poco de sal a la cacerola apagamos el fuego y ya tenemos la historia completa espero que os haya gustado la receta venga que aproveche un poco de sal